¡Pare! ¡Pare! ¡Uno, dos, cuando digan tres! ¡Pare! ¡Uno, dos, cuando digan tres! ¡Pare! ¡Uno, dos, cuando digan tres! ¡Ah, que viene planeando! Con razón, ya no tenia nada material. Oye, ya no tiene nada de señal. Es que pero por qué no me respondes? Pero a mi es como que le pasa algo raro Se queda sin potencia Muy extraño no? Venga, déjeme volar esa caja a ver que tal Espere Esa le agantó la pila harto Ahí ya paila, se murió Tráigala con media potencia Un poquito más de potencia Ahí, un cabecito Un poquito fuerte